Hola familia, vamos a preparar un pisto con huevos, verduras para un poquito para la dieta esto es para 4 raciones, 4 huevos, 2 calabacines, 1 berenjena, 1 pimiento verde pero como son pequeños, esto es de mi maceta, los he cogido esta mañana os lo enseño la maceta, pero como son pequeñitos, de que lo voy a aprovechar voy a poner los 3 pequeñitos, seguimos un pimiento, como he dicho, un pimiento rojo, un pimiento verde 5 tomates maduros, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, aceite de oliva, sal y perejil picado que también tengo mi maceta ahí bien, pues vamos a, lo primero que vamos a empezar es lavar muy bien las verduras, menos los tomates ya está en mi maceta, ahí tengo hierbabuena y el perejil y mire, mira, aquí está creciendo otro, lo ves, está creciendo 4 o 5 más bien, lo primero que vamos a hacer es pelar 4 tomates, uno de ellos lo vamos a rayar que estén maduritos y se va haciendo con el pelador vamos moviendo de esta forma y sale muy bien bien, pues ahora vamos a a cortarlo en cuadraditos así aproximadamente cortamos por aquí damos la vuelta con cuidado y cortamos por aquí a 5 los 4 pues ya lo hemos cortado en cuadraditos y ahora vamos a ponerlo en un bol y reservar ahora vamos a rayar el otro tomate bien, ahora vamos a laminar los ajos son dos ajos grandes o tres medianos lo vamos a laminar que sean casi del mismo tamaño aquí hay esto fuera ahí lo tenemos ahora vamos a picar una cebolla en cuadraditos ahí que se vean y reservamos lavamos mis pimientos de mi maceta hay que lavarlos pero ya veo que tendrá esto y yo no le he echado nada ningún veneno ni nada bien vamos a picar en cuadraditos ahora vamos a pelar el pimiento ahora veréis como es pelamos por donde podamos lo mejor seguimos así ya lo hemos pelado por donde hemos podido ahora le hacemos un corte aquí por donde está en los huecos ahí y otro aquí quitamos la pulpa vaya a ver que fácil y ahora lo veis se puede pelar perfectamente así que veis que es sencillo bien pues ahora cortamos hacemos unas tiras cortamos cuatraditos y ahora cuando esté este cortado reservamos bien pues empezamos ponemos una tartera vamos a poner un chorroncito de aceite unas tres cucharadas aproximadamente sopera vamos a poner los ajos y vamos a esperar a que se hagan un pelín voy a buscar que a mi me gusta esto maravilloso ya está cogiendo color ponemos la cebolla ponemos el pimiento rojo ponemos mi pimiento de mi macetilla le vamos a poner un poquito de sal y vamos a mezclar y vemos que le hace falta un poquito de aceite se le pone tapamos mayormente para que se haga la verdura con el su propio vapor a fuego bajo yo lo tengo en cuatro vemos de vez en cuando ahora vamos a cortar la berenjena lo vamos a cortar en daditos ya lo tengo limpio vamos a hacer unos daditos ponemos de pie así nos cortamos le damos por el centro ya lo ponemos la parte plana siempre hacia abajo y así no tenéis problema en la cocina y ahora cortamos el dadito de esta forma mira que fácil vamos a poner sal aquí mismo porque ya lo he puesto a lo demás y vamos a ponerlo en la caceroma vamos a mezclarlo bien ya 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 huele ya huele huele a mediterráneo el mar mediterráneo bien tapamos y que se llegue haciendo con su propio vapor vamos a he lavado los calabacines pero le vamos a dejar un poquito de verde lo estáis viendo lo estoy cortando que tenga un poco hacemos un corte aquí hacemos otro aquí y como he dicho pelamos uno si uno no y ahora como lo otro vamos a con cuidado la parte blanda hacia abajo vamos a hacer unas tiras vamos a cortar igual que hemos cortado lo otro del mismo tamaño bien hacia abajo cortamos aquí 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 cuidado que esto nos va a quedar a gusto este es demasiado grande hacen otro corte vamos a sacar unos daditos este está bien este es muy grande hacen un corte por la mitad y ahora vamos a cortarle un dadito vamos a ir poniendo el calabacín cortamos y ponemos en daditos vamos a ponerle un poquito de sal vamos a mezclar esto ya tiene buena pinta muy bien vamos a tapar vamos a agregar los tomates vamos a ponerle también un poquito de sal pero poco después tendremos tiempo de ponerle sal en el plato si nos pasamos no volvemos a mezclar esto tiene ya muy buena pinta creo que es un regimiento ¿no? si un regimiento de infantería marina del TEA ahí en San Fernando un saludo para todos mis compañeros listo vamos a tapar y lo vamos a tener 5 minutos destapamos y ahora le vamos a poner ¿os acordáis? el tomate rallado muy bien vamos a mezclar mezclamos bien y que no hace falta que sea estricto 5 minutos porque si lo cortas más pequeño pues si serán 5 minutos si has cortado la verdura es más grande pues más tiempo claro bien volvemos a tapar bien tapado y aproximadamente aproximadamente otros 5 minutos o hasta que esté hecho el pisto bien pues antes lo he probado tengo gafas y me la he empañado como soy un tonto le he probado le faltaba sal le he puesto un poquito más de sal ha pasado los 5 minutos cuando he probado y la verdura no estaba para que veáis que siempre cuando digo 5 o 7 minutos es orientativo le voy a poner unos 10 minutos más después pruebo la verdura si están ya en su punto pues retiro y listo pero siempre el tiempo es aproximadamente lo importante es probarlo probamos si está bien de sal y si están las verduras pues bien familia pues terminado lo que es el pisto mirad mirad que pinta tiene espero que os haya gustado esta receta para ser cuerpecito para este verano para la playa que aprovechen que pues ya está ya lo sabéis quien se lo va a comer hasta luego familia ya por favor Gracias.